Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi vivo? Este es mi gente Jarmurdo ¡Qué guapete! Este proceso es el remake del C.E.J.A.S. ¡Tocas horas! ¡Me la teña! Hola, soy el C.E.J.A.S. Y he hecho un nuevo temazo, correr y ir a verlo Y si no, os meto, pin, pin, pin ¿Qué te meto? Chati, tú pa' mí Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy, muy interesante Así va te llamando tu tía, vete a tu abuela, vete llamando tu vecina Que comenzamos, Jarmurdo te echamos de menos Claro que sí campeón, ya me tenéis aquí Ya podéis disfrutar de este cuerpo serrano que me ha dado Dios Y por lo tanto, ¡vamos allá! Bueno, esta noticia la verdad es que ha sucedido hace varios días Y por lo tanto, hay que comentarla y hay que coger y hay que reconocer Las cosas buenas que tienen otras compañías Como en este caso, Microsoft, ¿vale? Lo que está a punto de presentar según los rumores O las filtraciones que hay son muy, muy fuertes Y es algo como el que van a coger y van a quitar el online de pago en Xbox One Se ha visto lo que iba a presentar en cuanto en el E3 y tal Y aparecía una captura de pantalla Con lo que viene siendo el online gratis para la gente de Xbox Esto como quedaría de llevarse a cabo Quedaría de pago opcionalmente lo que viene siendo el Xbox Game Pass Como también el Xbox Live Gold Es decir, si tú quieres título, si quieres beneficiarte también del Xbox Game Pass Lo pagarías, pero si quieres jugar online no tienes que pagar absolutamente nada, ¿vale? Están las redes que arden y tal Y yo esto, chavales, lo veo muy, muy bien Ya que digamos que Sony tiene que aprender de todo esto Porque sí, Microsoft fueron los pioneros en que se pagara por jugar online Y ahora resulta que, bueno, que han cogido y parece que quieren cambiar lo que viene siendo la estrategia Y se van a ganar a muchísimo público en Xbox Simplemente por no pagar el online Por lo tanto, Sony, como vaya viendo que le va afectando un poquito el bolsillo Que van descendiendo las ventas Todo el mundo está presionándolos, ¿no? Porque realmente en Microsoft ya no se va a empezar a pagar Y en PlayStation Plus se sigue pagando, ¿vale? Para poder jugar online Digamos que al final Sony se va a tener que bajar los pantalones Y tener que ir por donde va la competencia ¿Por qué motivos? Lo primero lo han hecho con la retrocompatibilidad de Xbox Una cosa muy, muy buena Que yo espero en que en PlayStation 5 esto sea así Y luego también, si ya no se pagan lo que viene siendo en Xbox Live Gold ¿Vale? Para poder jugar online y demás Esto es algo muy, muy positivo Y no solamente para PlayStation Sino para Nintendo Que también tiene que tomar ejemplo Que no solamente porque te van a cobrar 20 euros Está todo de puta madre y está muy guay Por 4 juegos del año 1980, ¿vale? Para que tú cojas y juegues No está justificado el tener que pagar para jugar online Si quieres juegos o bien te lo compras O bien decides tú si te merecen la pena los juegos que meten en las suscripciones Para coger y para comprar o no comprar, ¿vale? Pero esto del online realmente al final Microsoft si pega este paso va a ser un auténtico pelotazo Y tienen que estar muy contentos las personas de Xbox Debido a que, bueno, un gasto menos Entonces, por lo tanto, los van a dejar incluso, pues eso Elegir si quieren pagar o no pagar Con sus suscripciones y tal Y yo esto lo veo muy, muy positivo Y esto va a marcar historia Debido a que, bueno, al igual que cuando lo pusieron Fue muchísimo jaleo Ahora cuando lo quite Microsoft Pues Sony se va a ver muy, muy presionada Al igual que Nintendo Porque la gente está claro que, aunque paguen No quieren pasar por el aro ni por caja Por pagar por un servicio que de verdad Debería ser gratis Ya se paga el internet en casa Ya se paga un montonazo de historias Tu consola Ya se paga el juego, ¿vale? Y si encima estamos pagando por un loan online Que realmente muchas veces falla Sobre todo en PlayStation Network y tal Pues digamos que este servicio tendría que ir a la mierda Es decir, si la gente quiere coger y quiere pagar Por el PlayStation Plus Opcionalmente como se hacía en PlayStation 3 Pues que cojan y que paguen, ¿vale? Y esto es algo que la gente entiende muy, muy bien Y realmente esto le va a dar muchísima presión a Sony Se ve Sony muy afectada en cuanto a ventas Se ve Sony que realmente tiene muchísimas, muchísimas quejas Por parte de todo el mundo Debido a que en Microsoft ya no se paga Y en PlayStation 4 sí Digamos que todo esto al final Van a tener que coger y van a tener que intentar hacer algo Porque realmente esto de Microsoft no se lo esperaban Y Microsoft la verdad es que es un paso muy, muy bueno El que va a dar y me parece que es una estrategia De movimiento naranja muy contundente Para coger y recolectar muchísimo público de Xbox ¿Vale? Y realmente bueno No solamente eso Si luego al final es verdad que anuncian tantos juegos en el E3 Como dicen Pues bueno, pues puede que coja y que se vaya estabilizando Y que vaya creciendo y que vaya subiendo Esto es muy positivo para la comunidad Ya que digamos que al final nos beneficiamos los usuarios Entonces siempre lo he dicho Que cuanta más competencia haya O más estén entre ellos Para intentar a ver quién se gana más público Y más people y más todo Pues digamos que al final salimos beneficiados todos nosotros Así que dejaros en paz de fanboyismo Y de un montonazo de historias Que al final cuanta más presión haga Lo que viene siendo la comunidad de jugadores En cuanto a un tema o al otro y tal Lo que se ve bien, lo que se ve mal y tal Digamos que al final pues eso Nos beneficiamos todos Que estamos todos en el mismo barco Y se acabó Si se quieren coger las compañías Y matarse Mejor para nosotros ¿Por qué? Porque si Microsoft da este paso Sony al final se va a tener que coger Y se va a tener que bajar los pantalones Y Nintendo Pues también Se supone que lo van a presentar En el E3 2018 Estaremos muy muy atentos A todas estas noticias del E3 Ya que digamos que bueno Que es como una semana muy mágica En el cual hay muchas sorpresas Muchas historias Y os tendré pues eso Con los resúmenes y demás Como también pues eso Un directillo seguramente haga En el E3 2018 de Sony Para coger las reacciones El descojono Y luego al día siguiente Pues haría un resumen Para coger y resumir Pues todo lo que hemos estado viendo Y toda esta historia ¿Vale chavales? En los comentarios ¿Qué opináis vosotros respecto al tema? Para mí esto es algo Muy muy increíble Y muy positivo Y por lo tanto Pues enhorabuena a la gente de Xbox Si al final pega este paso Que va a ser un auténtico pelotazo Si lo hace Porque se va a ganar mucha gente Y por lo tanto Sony tiene que aprender de todo esto Si o si Como de la retrocompatibilidad de Xbox Todo esto se pone interesante Y es muy muy bueno para la comunidad ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si te ha gustado el vídeo Dale a like, comentame y suscribiré De esa noticia 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 Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!